continuamos para el tema de las luces me voy a dar el nivel nivel 340 y aquí voy a empezar a generar las vigas que se requieran para lo cual yo necesito el recorte que ya le hemos provisitado material voy a insertar y voy a vincular ese cat que debe de estar en la parte de material del alumno donde están los recortes deben tener el piso 1 y en ese piso 1 ustedes deben de tener seguramente las vigas es decir el aligerado que ya está ahí cargado entonces con esto yo me doy cuenta de que aquí tengo una viga de 15 por 20 que es una viga de remate para el muro sin a este costado de 15 por 20 que vamos a ir cuadrando vamos a generar entonces esas vigas en estructuras en la parte de vigas seguramente voy a poder encontrar esa viga de 15 por 30 que es 15 por 20 que es esta de aquí voy a poder colocarla de lado a lado si requiero vamos a ver qué tal ha salido si yo me voy a ir a vista en 3d debo de poder voy a apagar aquí mis cats en categorías importadas y tengo mi viga no fíjense de que mis dos elementos de muro están intersecando se porque estos elementos de muro deben de tener un desfase de menos 20 para no intersecarse con este peralte y debo de alinear la viga de tal manera que cuadre seguramente mis columnas al momento de vaciarse van a tener que tener ese desfase también del 0 20 entonces lo que voy a hacer es darle a estas tres columnas una dos esta una dos una y lo puesto como un muro no no lo puesto como una columna si no es que ya había un sobrecimiento ahí que no debería de estar voy a alinear hasta donde corresponda ahora si las tres columnas una dos tres deben tener también un desfase superior de menos punto 20 y ahora si puedo alinear mi viga hasta esta porción puedo hacer crecer la viga en el nivel de 340 puedo controlar esta viga para que no esté lejos y listo si le doy un nivel de precisión a mi elemento igual a estos dos muros no este y este van a tener que tener cola con este producto que sea un nivel de la viga que puedas mejorar antígica y ahora si me faltan mid con todas estas reganas así para que cuando patrón 5 esta columna y esta columna también algunos puntos enteramente ahora si en 340 podremos cuadrar esas vigas que me faltan que son estas de aquí y de aqui hasta aquí se mueven porque están alineadas a un lado IBM nuevamente desde aquí esta porción y en la vista en 3D si es que no lo puedo ver ahí puedo ir revisando estos elementos que ya están correctamente modelados tengo otras vigas y me falta solamente extender un poquito este, ¿no? a nivel de 340 seguramente puedo ubicar este elemento debería estar hasta ahí porque hay una junta sísmica bien colocada en este proyecto listo, ya está fíjense la precisión que vamos a tener en nuestras mediciones en este elemento y aquí tengo yo un volado dice que hay un volado, ¿no? que dice una viga de 15 por 40 y una viga principal de 25 por 45 primero vamos a hacer la viga principal busquemos la viga de 25 por 45 que está por aquí vamos a colocarla desde aquí hasta aquí fíjense que está desalineada voy a alinearla y ahora tengo otra viga que se representa a mi volado acá tengo una viga de 15 por 40 tengo otra viga de 15 por 40 y ahora tengo otra viga de 15 por 40 nada más que está aquí y vamos a colocarla de lado a lado hasta aquí la línea ya saben siempre tengo otra viga de 15 por 40 aquí la misma viga de 25 por 45 y la misma viga de 25 por 45 y la misma viga de 25 por 45 que está aquí y voy armando mi aligerado otra vez la viga de 25 por 45 que va de aquí a aquí y alineo, ¿no? porque siempre se mueve un poco y empiezo a ver mis elementos, ¿no? aquí están nuevamente estos dos muros necesitan bajar 20 centímetros en la parte superior no, perdón serían punto 40, ¿no? que es el peral de la viga y luego simplemente lo alineo, ¿no? porque están desalineados ahí me doy cuenta de los elementos que yo voy teniendo aquí también debo delinear la viga con mi columna tengo dos muros los dos muros esta viga como es de 45 el muro tiene que bajar 45 en su parte superior igual aquí, ¿no? este muro tiene que bajar 45 de manera que cuadren los elementos, ¿no? pero fíjense que las columnas son esta esta y esta también tienen que bajar sus 45 porque así es como que constructivamente se van a ir generando tengo que separar los elementos y ya está fíjense que eso ese es nuestro esquema hasta el momento, ¿no? listo vamos viendo los elementos que tengo y aquí nos vamos a dar cuenta de que hay elementos que sí tienen que llegar hasta cierta porción ¿hasta qué porción? ahorita vamos a ver con las losas, ¿no? aquí tenemos una viga porque esta es una parte de una trastienda bueno, aquí nos faltan todavía los muros y los sobrecimientos para tener bien cuadrado nuestro primer nivel, ¿no? regresemos a la vista del segundo nivel y aquí tengo un aligerado, ¿no? y aquí tengo una porción de aligerado en esta porción otro aligerado aquí también y luego tengo un vacío de escalera que es esta porción y aquí tengo una losa maciza que es donde está descansando o llegando a la escalera, ¿sí? vamos a tener que modelar todo esto también, ¿no? ahí está nuestro vacío otro vacío que tiene que el centro acá hay más aligerados en estos dos sentidos y vamos a ver cómo nos termina funcionando esta parte, ¿sí? por favor, modelen y terminemos de generar las vigas de rastro primer nivel 2 no 2